Cintura 84, cadera 110, rodilla 41, la bota 35, largo de pantalón 100 y altura de la rodilla Cintura 58, comenzamos con nuestra línea base y la tendremos un poco más con la escuadra vamos a marcar acá otra línea ahora vamos a marcar, el largo del pantalón son 100 marco un punto acá de 100 5 centímetros de dobladillo, pueden dejarle menos o más la altura de rodilla son 58 centímetros la profundidad del tiro la vamos a calcular, sacando la cuarta parte de la cadera la cadera son 110 entre 2 son 55, la mitad sería 27 y medio para acá vamos a bajar 27 y medio de aquí bajamos 4 centímetros, que por aquí va a ser la pettina pero ya este molde tiene la pettina incorporada aquí tenemos aquí tenemos esta medida de aquí hasta aquí son 23 y medio la tercera parte son 7,8 7,8 aproximadamente está haciendo la línea de cadera y la línea de profundidad de tiro ahora vamos a encuadrar todos esos puntos la rodilla hasta abajo tenemos largo del pantalón y el dobladillo de aquí para acá vamos a marcar la cuarta parte de cadera que son 27 y medio más un centímetro de costura son 28 y medio de aquí para acá vamos a calcular la décima parte de la mitad de cadera la cadera son 110 la mitad son 55 y la décima parte de 55 son 5,5 y el hombre es la noceava parte de la mitad de la cadera acá vamos a trazar una línea hacia acá arriba en este pantalón hay una cintura de 84 y una cadera de 110 la diferencia son de 26 centímetros entonces cuando hay una diferencia muy grande corremos esta línea hacia acá 2,5 lanzamos acá por ejemplo por ejemplo si la diferencia fuese en vez de cintura tuviese 100 y tuviese 110 cadera vamos a trabajar con esta línea pero como hay una diferencia muy grande rodamos aquí 2,5 si la diferencia fuese mayor rodamos un medio centímetro más ok ahora aquí son 5,5 y para acá vamos a subir 6,5 sobre esta línea sobre la línea que vamos corrido hacia acá empezamos a unir este punto con este punto con una línea curva aquí vamos a bajar un centímetro y medio y de ahí para acá vamos a marcar la cuarta parte de la cintura la cuarta parte es 21 a ese 21 le vamos a sumar 2 centímetros que para una pinza y 2 centímetros más para los anchos de costura entonces acá le ha marcado 25 entonces en una curva suave para que no la bolsa vamos a unir este punto con este y vamos a unir este punto con este punto de acá vamos a pasar aquí una curva hacia abajo ahora vamos a localizar el filo del pantalón o el aplomo ya que aquí son 34 la mitad de 17 vamos a 17 aquí y aquí colocamos 17 también unimos esos dos puntos y los prolongamos hacia arriba y hacia abajo aquí vamos a bajar 12 centímetros y vamos a marcar un centímetro aquí hacia cada lado que representaría la pinza ok ahora la rodilla son 41 la mitad es 20 y medio la mitad de 20 y medio son 10,25 10,25 vamos a marcar para acá y 10,25 vamos a marcar para acá lo medimos los dos tiene 21 aquí abajo pero tiene 20 y medio perdón aquí la valenciana la bota el ruedo el ruedo el igual esto tiene muchos tienen 35 la mitad de 35 son 17 y medio entonces sería 8,25 para acá y 8,25 para acá 17 y medio correcto correcto ya al tener estos puntos vamos a unirlos con una línea recta este punto con este punto este punto con este punto y este punto con este punto un pico esto lo vamos a configurar acá tenemos que entrar un poco para que quede ligeramente curvo igualmente acá configuramos un poco para que quede ligeramente curvo esta línea la vamos a prolongar hasta acá y luego con la regla curva unimos este punto con esta línea ahora acá abajo esto tiene 5 centímetros medimos aquí 5 para ver cuánto tiene esto aquí igual tiene 18 entonces sería 9 9 para acá y 9 para acá son 18 entonces para cuando se haga el dobladillo hacia adentro de la pierna del pantalón este aumento que le estoy dando aquí es para que el cálculo se venga aquí no quede templado ok ahora marcamos acá un centímetro y subimos igualmente aquí un centímetro esta curva que hicimos aquí la trasladamos aquí arriba este es el ancho de costura vamos a colocar un piquete para un cierre de 18 centímetros este es un patrón base aquí se le pueden hacer varios tipos de bolsillos lo que voy a enseñar esto debe ser un bolsillo diagonal a lo que hay que considerar que tenemos cuatro centímetros y la vamos a poner aquí 15 para cada cuatro centímetros aquí le voy a colocar ese bolsillo esto lo apretimos se la puede hacer un bolsillo de esta forma también que es lo más recomendable para este tipo el pantalón que es bastante senido para que este tiende a abrirse pero este mantiene su su posición así no se abre a este hay que hacerle un trabajo para que mantenga la silueta sin abrirse de lado hay también otro bolsillo que se coloca acá o simplemente sin bolsillo ahora vamos a cortar vamos a cortar para poder trazar el posterior este trazo es muy diferente al trazado de la caballero por la formación anatómica de la mujer hay diferencia ok hasta aquí llegamos con el trazado de la parte delantera del pantalón de dama tipo chastre hasta aquí llegamos con el trazado de la parte delantera del pantalón de dama tipo chastre o dama una chastre para estar